hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cupones con oli les voy a estar compartiendo una compra de la tienda de walgreens estas ofertas comenzaron el día 26 de mayo y terminan el día primero de junio sábado primero de junio esta oferta la hice con un per digital que tenemos de gastamos 35 dólares en productos del summer productos esenciales de summer y nos van a dar 10 dólares en puntos como nos van a dar puntos no podemos pagar con puntos también usé lo que es un per como éste de papel de gasto 40 y me dan 7 dólares en puntos ahí se juntan los dos que a mí me quedó un poquito más barato porque ayer tenía un cupón el cual ya se venció un per de gasto 27 me daban 5 así que ya no existe se les voy a mostrar cómo les quedaría entonces ahí usé un per de gasto 40 y me dan 7 y el de digital de gasto 35 en selectos productos y me dan 10 dólares la promoción de los dos champú y acondicionador estos que están aquí están en compramos uno el otro es a mitad de precio y cuando compramos dos nos van a dar una catalina de 10 dólares uno está 12 99 y el otro 6 49 por los dos es un total de 19 dólares y 48 centavos parece no tenemos ningún cupón pagamos 19 48 si lo quieren hacer por sí solo no regresan 10 dólares en catalina quedándonos a 9 48 los dos que si ustedes lo quieren hacer así por sí solo los estos productos del roche de roche posey están en una promoción de compramos uno el otro es a mitad de precio y no nos están regresando nada este uno me costó por 14 99 y el otro es este a mitad de precio por 6 7 dólares y 49 centavos estos son productos para limpieza de la cara hay más productos que califican si ustedes quieren otros productos este creo que también la loción está calificando para el cuerpo y pero ustedes este tienen que escanear para ver si califica lo que es el perd de gastamos 35 estos califican perfectamente bien así que yo los ocupaba y estos son los que me traje entonces ahí no nos están regresando nada para ese tenemos un cupón de 6 dólares en la compra de dos aquí por los cuatro productos se me hizo un total de 41 dólares y 96 centavos solamente desconté un cupón de 6 dólares del del roche y posey quedándome a pagar 35 dólares y 96 centavos súper carísimo pero bueno podemos pagar con catalina si ustedes tienen catalina en manufactureras o con dinero 35 96 me regresaron una catalina de 10 dólares por los dos que es esta ok me regresaron 10 dólares en puntos por gastar 35 me regresaron 7 dólares en puntos por el perd de papel un total de 27 dólares después de lo que me regresan me quedó por 8 dólares y 96 centavos la aplicación de fech me estuvo regresando lo que son 8 8 mil 500 puntos que equivalen a 8 dólares y 50 centavos porque me regresó 8 dólares me regresó 3 dólares por los dos y me imagino que estos productos me estuvieron calificando para la promoción de gasto 30 en productos de unilever y me están dando 5 dólares en puntos entonces aquí en estos dos medios 5 mil 500 pero me imagino también que a complete la compra ya que aquí no son 30 dólares ok entonces a mí así me quedó quiere decir que estos están calificando para esa promoción porque no lo sé pero estuve viendo y pues no estos creo que no son productos que califiquen ahí pero a mí me estuvo dando 5 mil 500 aquí les digo 8 mil 500 por aquí les voy a dejar la foto si ustedes quieren intentar si les falta y ocupan lo que son estos productos pues excelente 8 mil 500 así que después de los 8 mil 500 me quedó por 46 centavos esta compra a mí me quedó un poquito más barato pues ya que como les digo yo tenía otro pero pero ya no lo contamos eso ya pasó ok entonces ahí les dejo saber que esto me calificó para lo que es este esa promoción y tres dólares del top también a quien les voy a compartir lo que es mi recibo que ya acá está mi recibo 12 99 6 49 de los dos y aquí está la noche posee 14 99 7 49 y aquí está mi cupón de 6 dólares solamente un cupón los demás yo los estuve dando catalinas y aquí está pagué con mi dinero el resto y acá hasta que me dieron 22 dólares en puntos ok ya que yo tenía el per que ya venció entonces solamente cuenta en 77 y 10 y 7 17 ok el de 5 no a 22 quiten de 5 y bueno estas cremas de aquí están yo las estuve encontrando en una liquidación son estas del cicatriz cicatricio son estas ok estas cremas están por el precio de 26 dólares y 99 centavos precio regular pero ahorita las estuve encontrando por 6 dólares y 79 centavos compramos una y la otra es a mitad de precio así que yo me traje 2 me traje 2 por acá está el código para que puedan ver que me traje 2 compro una 679 y la otra a mitad de precio y bueno aquí está el recibo para que puedan ver ok acá está yo pagué con puntos y bueno amigos esto ha sido toda mi compra por el día de hoy muchas gracias por ver uno más de mis vídeos no se les olvide regalarme su like si les gustó y sobre todo si les puedo ayudar en estas compras este también los invito a que se suscriban si les gusta este tipo de vídeos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye bye